¡Suscríbete al canal! Cualquier rincón, sin sol, con sol, que venga el ciclo, para lo bueno y lo malo, soy disfrutón. El jaleo en la calle, el sudor dentro de un par, el sonar fuerte del viento, escúchalo y me encontrarás. Que suba la imagen, ahí estaré yo, que a los gachos salpiquen la luna, que es un rincón. Hambre de fiesta, es lo que tengo yo, emociones e ilusiones que me partan el corazón. Aunque el misterio a la mía, me cago en Dios, solo busco una sonrisa en cualquier rincón. Cualquier rincón, sin sol, con sol, que venga el ciclo, para lo bueno y lo malo, soy disfrutón. El jaleo en la calle, el sudor dentro de un par, el sonar fuerte del viento, escúchalo y me encontrarás. Que suba la imagen, ahí estaré yo, que a los gachos salpiquen la luna, que es un rincón. Hambre de fiesta, es lo que tengo yo, emociones e ilusiones que me partan el corazón. El misterio a la mía, me cago en Dios, solo busco una sonrisa en cualquier rincón. Sin sol, por sol, que atacas mi clauon, para lo bueno y lo malo, soy disfrutón. Soy disfrutón, soy disfrutón, soy disfrutón, soy disfrutón.